Saltillo, Coahuila, la ciudad del Sarape, congregó a las mujeres más hermosas del país para la gran final de Nuestra Belleza México 2010, donde por tercer año consecutivo, Jalisco se llevó la corona, esta vez con Karin Cecil Antiveros. El Parque de las Maravillas fue el sitio donde se llevó a cabo este certamen, el Parque conducido por La Lagunera, Marisol González y Ernesto La Guardián, quienes le dieron la bienvenida a las 31 Veldades de la República. Una de las primeras sorpresas de la noche, fue la aparición de Jimena Navarrete, Miss Universo 2010. De las 31 bellezas, únicamente 15 llegaron a la final, 5 con pase directo por premios de patrocinadores, mientras que las 10 restantes fueron seleccionadas por el jurado. Uno de los momentos más esperados, el de traje de baño, fue amenizado por el dúo reggaetonero Chino y Nacho, con su éxito Mi Niña Bonita. ¡Vámonos a la niña bonita esta noche! ¡Vámonos! Después del desfile en vestido de noche, se llegó a la última fase del certamen, el de preguntas y respuestas, donde únicamente quedaron 5, Cecilia Flores, representante de Coahuila, Gabriela de Aguascalientes, Lucía del Distrito Federal, Cintia de Nuevo León y Karin de Jalisco. En esta ronda, las preguntas causaron tensión en el lugar por sus temas, como los matrimonios y adopciones gays, la violencia en el noviazgo y las drogas. Bueno, yo realmente respeto y tolero a todas las preferencias que cada persona tenga. Creo que todos los seres humanos tenemos el derecho de amar y de ser amados. No creo que la legalización de las drogas sea una solución, más bien el gobierno debe de trabajar en mejorar la educación y nosotros en nuestras casas enseñarles a nuestros hijos valores para que no caigan en esos problemas. Antes de nombrar a la ganadora, fue presentada la directora del certamen, Lupita Jones, quien se lo vestida como cuando ganó Miss Universo en 1991. Cecilia de Coahuila logró el cuarto puesto, mientras que Nuevo León representará a Miss Mundo en el 2011. Y para el momento cumbre de la noche, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acompañado de Jimena Navarrete, fueron los encargados de coronar a Karin Cecilia de Jalisco, como la nueva Nuestra Belleza México 2010. La suplente de Nuestra Belleza México 2010 es... ...porque es para Aguascalientes, cambiando para la frontera. Por lo tanto, Nuestra Belleza México 2010, la ganadora es... ...Nuestra Belleza Jalisco. Con la gente está ahí, por toda la Milla, con muchos orgullosos grande. ... ...señleased a las African Americanas, ¡van a ganar los huevos! ¡Y gracias a ustedes, como siempre! ¡Nuestra Belleza México 2010. ... Gracias por ver el video